¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! El hijo trisco y me pongo a escuchar Y con mis botas y me pongo a fumar Se hace ya tarde y me tengo que ir Por ti con otra vez tengo que encontrar Es que te tengo que arrancar de una vez De mi cabeza y no pensarte cantar Eres un hombre rechazo en mi mente Es como un eco que no puedo parar Solo tú eres mi vida Solo tú mi compañía Tú la persona perfecta A quien yo amo con toda mi fuerza Solo tú robaste mi alma Solo tú me das la calma Tú la persona perfecta A quien yo amo con toda mi fuerza Que yo de ti no me voy a olvidar jamás Que yo de ti no me voy a olvidar Como es deporte a veces el amor Como golpea y como duele a veces más Para que te guste como lo que soñé Y no fallaste en tu manera de amar Es que te tengo que arrancar de una vez De mi cabeza y no pensarte cantar Eres un hombre rechazo en mi mente Es como un eco que no puedo parar Solo tú eres mi vida Solo tú mi compañía Tú la persona perfecta A quien yo amo con toda mi fuerza Solo tú robaste mi alma Solo tú me das la calma Tú la persona perfecta A quien yo amo con toda mi fuerza Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar